la bruja de las agujas capítulo 2 la casa cerca del psiquiátrico de mujeres escrito por massimiliano jiménez en la descripción el link de sus redes sociales y su libro de amazon síguelo imagina esta situación es de noche miras por la ventana y allí en los jardines de mi finca de venir caminando a una loca psicópata que pasó los últimos cinco años encerrada en máxima seguridad no tiene manos porque se las comió ella misma y afiló sus muñones contra la pared por meses hasta que los huesos quedaron como espadas su color es el de un cadáver y no lleva ropas camina directamente hacia mi puerta en ese momento sólo puedo pensar como mierda es posible que las otras dos lunáticas que están ahí afuera sean peores soy sandra una chica miedosa aprovecho a mi hijo rico para dormir con las luces prendidas a poco de nacer le hice poner una pulsera con la dirección de nuestra casa en la ciudad o donde el 7 17 por si se pierde mi amiga gala se rió con fuerza de mi paranoia si miedosa y cuidadosa no sólo por ser mi único hijo hay algo más una conexión entre nosotros a veces pudo sentir en el cuerpo lo mismo que mi bebé el frío el hambre su angustia cuando algún juguete se le cae creo que mientras estaba dormida en más de una ocasión soñé lo que rico estaba viendo desde su cuna cuando dejamos la ciudad esa conexión se hizo débil la promesa a un lugar sin tantos peligros sin dudas bajo mi guardia y me dio tranquilidad claro que si lucas mi amado marido me hubiese contado antes de mudarnos al campo que nuestro vecino más próximo de su nota el psiquiátrico para mujeres peligrosas hubiera dicho lo que todas hubiésemos dicho en qué demonios estaba pensando cuando compraste esta propiedad estúpido al principio me parecía un lugar sumamente aburrido extrañaba a mis amigas de la escuela había sido la primera de todas en casarme y ahora después de dos años y un bebé cambiamos nuestra vida en la ciudad y llegamos a longfield a la noche podía salir a la galería sentarte y beber café no había ruidos nada se veía excepción de las tenues luces del edificio grande que se encontraba alejado por un estrecho camino de caballos a 100 metros del límite de la finca había un cartel con forma de flecha que indicaba hospital open door 4 kilómetros lucas me mintió durante medio año diciéndome que era un hospital militar que quería dejarme tranquila ya que su trabajo como vendedor de granos lo hacía viajar a puerto y ausentarse una semana cada tanto la verdad me llegó de casualidad hack el encargado de open door se presentó una tarde ante lucas y su voz era tan fuerte que escuché todo decía cosas como sanguinarias más peligrosas del país malas como el demonio y otras menos alentadoras piensa en mi rostro y la preocupación cuando mi marido me confesó que adquirió la propiedad mucho más barata por ser la única cercana al psiquiátrico las noches que contemplado las luces a lo lejos son las mismas que decenas de locas han examinado la luz de mi ventana desde sus celdas dios de sólo pensarlo lo mataría de verdad que lo di por varias semanas había preparado todas mis cosas para irme ni bien él se marcha al puerto lo recuerdo como si fuera ahora era de madrugada cuando algo me despertó y sentí a la distancia el grito más desgarrador el aullido de una mujer corría la cuna de rico y lo abracé no había forma de hacerme creer que eso que escuché había sido un sueño lucas invitó a hack el encargado para cenar y el buen hombre me tranquilizó relatando las medidas de seguridad de open door era imposible que alguien escapara además si eso ocurriese cuatro potentes sirenas sonarían tres veces por 30 segundos así todos los guardias harían su tarea para encontrar a la fugitiva mi marido se iría el domingo y sabiendo que yo aún sentía temor me dio una sorpresa que me hizo volver a amarlo mis amigas claudia y gala vendrían a visitarme durante 15 días hasta que lucas volviera fui muy feliz por primera vez en longfield el tiempo no había pasado para nosotras éramos otra vez colegialas riendo y hablando de chicos y proyectos cuidando a ricos y contando secretos la felicidad duraría poco gala tan delgada como un cisne se mete en mi cama a la noche y asegura que ha escuchado un grito a lo lejos temo que me estén jugando una broma gala es capaz pero cuando gloria llegue y me abraza diciendo que ella también lo ha escuchado tiemblo como una hoja se hizo de día y el desayuno fue silencioso por el temor el almuerzo más ameno por pensarnos algo tontas y la tarde ya era otra vez una fiesta de risas entre las tres y mi bebé hasta que al caer la noche un escalofrío nos recorre nuestras manos se apretaron fuerte y las mandíbulas comenzaron a temblar al instante en que nuestros oídos escucharon las cuatro potentes sirenas sonar tres veces nos encerramos trabando cada puerta y le unamos afuera para ver si alguien venía rezamos miramos escuchamos nada nos sacaba el miedo a lo lejos dos personas con linternas se aproximan una escopeta vieja y dos cartuchos es todo lo que hay en casa gala gasta unos disparando al aire la voz de hat se escucha a lo lejos no dispare señora sandra grita hat estoy con el guardia fishman voy a custodiar la casa mientras todo se soluciona lo dejamos entrar ha amablemente nos dice que en poco tiempo las fugitivas serían capturadas que para nuestra tranquilidad ellos harían guardia aquí por si tenían la mala idea de aproximarse a la casa el hombre que lo acompañaba era un gigante con las manos tan grandes que podía aplastarnos a las tres juntas no me despierta confianza claudia siente lo mismo y los invita a retirarse podemos cuidarnos solas gracias dijo mi amiga gala y yo sentimos con la esperanza de que el calvo animal de dos metros que acompañaba a hack se fuera de casa notó nuestra intención miró a fishman y le ordenó que recorriera las inmediaciones mientras hablaba con nosotras quieres saber lo que es el miedo presta atención a lo siguiente no puedo mentirles estamos acá porque tres pacientes han asesinado a cinco y se escaparon hace un momento sé que mi compañero pueden presionarlas pero me siento más tranquilo con él al lado dijo hack cuéntenos señor a qué nos enfrentamos dijo gala y ahora se las idioteses que ya no somos niñas grito muy bien las que escaparon son tres marla es una asesina caníbal que se comió sus propias manos y ha raspado sus muñones contra las paredes para usarlas como armas ella es la que menos me preocupa se sincero hack mi taza cayó al suelo apreté a rico con fuerza y empecé a llorar continúe dijo gala con una firmeza impresionante la segunda es famosa habrán oído de la bruja de las agujas lo ya sabía y se agarró la cara con las manos gala y yo no habíamos oído de ella claudia tomó la palabra la bruja de las agujas se llama ivana es una mujer horrible llena de cicatrices que piensa que su cuerpo está incompleto y trata de terminarlo cosiendo niños animales a su propia humanidad cuando la detuvieron tenía un gato cosido a su pecho y un niño muerto se deriva el estómago como si fuera un cinturón la maldita les ofrece dulce a los chicos para que pasen y luego les clava las agujas mientras están vivos y los va uniendo a su cuerpo hack agregó es una mujer vieja pero los guardias más experimentado han pedido cambiar de área para no estar cerca de ella su rostro es espantoso y continúa la tercera es la más sádica traje una foto para que la vean porque una está deforme y mutilada la otra es una bruja llena de cicatrices pero ésta podría presentarse a la puerta de tu casa y jamás notarías que algo anda mal con ella hasta que es muy tarde rebeca la tercera fugitiva era hermosa una mujer de calendario el sueño de todo hombre ojos celestes cristalinos cintura perfecta alta y de piernas largas el problema con ella es que sólo pensaba en empalar o colgar a las personas y deshuesarlas poco a poco mientras estaban vivas en su casa encontraron 22 cuerpos es tan horroroso que se mantuvo en secreto mujeres hombres y niños todos eran seducidos por ella les clavaba un gancho en la espalda algunos una lanza a otros y le gustaba hacerlos gritar mientras estaban ahí colgados completo hack ella se acercaba con un cuchillo pequeño elegía un hueso del cuerpo y se lo sacaba algunos morían pronto otros vivieron cinco días deshuesados uno incluso había perdido desde los talones a la mandíbula los cuerpos vacíos le servían de colchón dormía sobre ellos hasta que apestaban hizo bien en venir le dije llorando y en traer a su compañero hablando de eso dónde está él miramos por las ventanas fishman no aparecía cómo puede un hombre de dos metros hacerse invisible para colmo de males se largó una tormenta los rayos iluminan el campo gala empieza a gritar señalando la ventana grande donde se ve marla la loca caníbal que viene caminando rápido hacia la casa por los jardines delanteros a sale a su encuentro con la escopeta y le dispara de frente la psicótica cruza sus huesos afilados frente a ella como escudo y si bien el tiro la hace caer se levanta rápidamente y corre hacia los pastos altos gritamos de terror sin parar el hombre entre nos ordena que subamos al cuarto y cerremos la puerta vamos a los gritos rico llora y hacemos silencio para calmarlo desde la habitación se puede observar la finca entera vemos a hack se sale nuevamente esta vez con su revólver en la mano se escuchan dos disparos en los pastizales luego uno más llora mi bebé un rayo ilumina el campo y vemos a fishman atado al poste de la maca tiene una estaca atravesada en la espalda está vivo y patalea a su lado rebeca intenta cortarlo con una piedra filosa no puede hacerlo se dirige entonces a la casa a buscar un cuchillo sentimos el golpe de la puerta y nos quedamos en silencio ella no nos ha visto se escucha abajo el ruido de cubiertos cayendo lloramos pero sin que logre oírnos rebeca sale con una cuchilla delgada y le destaja la boca a fishman para oírlo gritar elige una de las costillas del guardia y entre el arido se la saca del cuerpo luego va por el fémur largo del hombre los aullidos nos paralizan de los pastos altos herida por los disparos sale marla tiene la cabeza de haz clavada en una de sus muñones y le está comiendo la nariz flor y yo gritamos la caníbal nos ubica con la mirada y comienza a caminar hacia la casa fishman sigue gritando desesperado rebeca descansa un rato y deja que se recupere luego empieza a cortarle la clavícula ya no vemos amarla pero escuchamos la puerta que se abre dale valiente y usa el cajón de la mesa de luz como arma me pide que la acompañe pero no puedo moverme abre la puerta y baja corriendo por las escaleras gritando para darse valor marla la sorprende le atraviesa el pubis con un hueso afilado y le muerde el cuello como un león rabioso gala murió al instante la psicótica mutilada sube las escaleras hacia nosotras riendo pero caja la mitad los tiros de haz la desangraron finalmente ya he perdido la voz cierro y trajo la puerta gloria me abraza a lo lejos veo tres luces guardias seguramente estamos salvadas pienso rebeca se concentra en fishman que ya casi no grita mientras lo corta una serie de rayos ilumina en la escena y vemos con horror que ivana la bruja está subida al árbol grande junto a la casa mirándome directo a los ojos y con los brazos extendidos empieza a caminar por una rama hasta llegar al tejado cierro la ventana de golpe y la bruja asesina de niños apoya su cabeza en el vidrio y me grita dame a ese bebé voy a coserlo con cuidado tú solo dame ese bebé dice esto todo el tiempo y extiende las manos hacia rico una y otra vez chocando contra el vidrio se abre la camisa y tiene una rata cosida entre los pechos se la arranca con las uñas filosas y me la ofrenda te la cambio por tu bebé me dice la falta de respuesta la enfurece yo no puedo hablar y gloria tiene los ojos tapados la bruja de las agujas golpea con fuerza la ventana para entrar gloria se asusta y grita por ayuda las tres linternas ya están cerca rebeca las nota en el camino no está interesada en huir fishman es demasiado divertido se rompe la sucia prenda que la cubría y deja ver sus imponentes senos se acuesta en el césped y espera allí a los demás guardias la bruja rompe el vidrio y entra con mi bebé en brazos corre escaleras abajo gloria no pudo ivana es horrorosa y huele a podrido tono un vidrio de la ventana y empezó a cortar a mi amiga que se defiende unos segundos con patadas y gritos pero luego se entrega aterrorizada la maldita les desgarró el pecho con el cristal y las uñas de los cubiertos que rebeca dejó tirados elijo dos cuchillos apoyo a rico en la ventana de la cocina y lo protejo parándome delante de él mi hijito llora y yo con ambas armas en la mano espero a la bruja que en segundos bajará las escaleras y querrá llevarse a mi hijo las tres linternas eran guardias armados la belleza de rebeca los confunde fishman está atado a un mar de sangre la asesina logra clavarle el cuchillo en la cara a uno de los tres los otros dos lo ultiman a tiros su cuerpo desnudo y perfecto queda tirado bajo la lluvia siento el ruido de las escaleras la loca arroja el cuerpo de mi amiga para engañarme mientras desciende por el árbol grande le da resultado y muerdo el señuelo descuido a rico un segundo lo suficiente para que me lo robe por la ventana y corra hacia los pastos altos salgo desesperada agitando los cuchillos en la dirección en la que escucho el llanto de mi pequeño no llegué a más de tres metros de la puerta y recibí un disparo de uno de los guardias que me hizo caer no pude levantarme rico sigue llorando pero no puedo moverme siento su dolor padezco su angustia veo en mi cabeza los pastos altos pasando por sus ojos mientras la maldita lo aleja de mí a paso veloz me desperté en el hospital psiquiátrico en una celda del último piso tengo una herida en el pecho me pasan la comida por una rendija y no hablan conmigo grito grito y grito todo el día hasta que pierdo la voz nadie viene soy sandra la bruja se llevó a mi bebé pero no se acercan cinco días después lucas entra a la celda con un guardia que lleva a la mano una nota de disculpas no hay noticias de la bruja ni de mi bebito me mandan a la ciudad para recuperarme mientras cien hombres rastrilla en el campo un día y nada dos días y nada tres días y nada al cuarto día tengo un raro sueño la pulsera de mi hijo cuelga rota en su muñeca y puede leerse perfecto rico calle o don el 7 17 la veo delante de mis ojos tapando mi vista parcialmente como si fuera yo misma caminando por la calle buscando la dirección en la noche la placa de la puerta iluminada por la luz del farol lo confirma o don el 7 17 me ha encontrado me despierto por la emoción y esa sensación es inconfundible que me asegura que rico está aquí parada frente a mí está la bruja obtuvo la dirección de la pulsera de mi hijo uso un sobre todo gris y lo que lleva puesto no es un sombrero rico está cosido a su cabeza como si fuera un turbante humano y la manito con la pulsera cuelga hasta casi tocarle la nariz a la psicótica cierro los ojos para no ver a mi hijito así cierro los ojos para despertar mujer te llévame grito desesperada solo escucho la voz decrépita de la bruja que se acerca preguntando dime linda tienes otro bebé trovadores hemos llegado al final de este episodio en la descripción del vídeo está el link de las redes sociales así como el libro de amazon de massimiliano jiménez por favor visita las recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando tu manita arriba y un bonito comentario si aún no estás suscrito te invito a que lo hagas dándole fuerza al botón de suscripción y activando la campanita de notificaciones ayudaría mucho que compartas este vídeo con un amigo feliz noche trovadores amante de cuentos de terror